Los diveragentes de la revista digital tienen también su propio juego que se llama Hawaii Conexión. Con ellos puedes jugar a diferentes elementos. Puedes disponer de diferentes plantillas para colorear. Desde aquí seleccionas el color, pinchando sobre la zona vas coloreando de acuerdo a tus deseos. Otra posibilidad son hacer diferentes test y en el que te vas haciendo una serie de preguntas. No tienes más que seleccionar la respuesta que consideras correcta. También tienes una serie de juegos educativos, por ejemplo esta sopa de letras, en el que tienes que encontrar estas palabras aquí. Por ejemplo, vemos ahí que hemos encontrado fútbol y la ha tachado. Juegos de acción, como por ejemplo este de tiro al blanco, aunque tienes otros muchos más, en el que tienes que disparar a las dianas apuntando. Te va marcando un tiempo, los fallos, los aciertos que tienes y la munición que te queda. Cuando se te acaba la munición termina el juego. Y por último, puzles que tienes que componer. Por ejemplo este de coches antiguos, en el que tendrías que ir desplazando las piezas hasta formar el coche. Como ves tienes una gran variedad de juegos y de posibilidades en Hawaii Collection. Gracias. 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 Gracias.